El Partido Popular de Orihuela ha criticado la escasa inversión de los presupuestos generales del Estado en la comarca. María Gómez ha denunciado que se margina terriblemente a esta vega baja debido a la pasividad de Chimopuch. Supone un retroceso de las inversiones de la provincia de Alicante un 12, más de un 12%. Significa que la provincia de Alicante, que es la quinta provincia en población y la quinta provincia más o menos de aportación al PIB, queda relegada en inversiones por habitante al puesto 52, el último de las provincias españolas. Por ello reclaman inversiones históricas como el desdoblamiento de la N332 a su paso por Torrevieja y también el tercer carril. El autovía que va desde Elche hasta Murcia. Han calificado dichos impuestos como un insulto para la vega baja debido a la escasa inversión que se emplea. Eduardo Dolón ha detallado los agravios que sufre la comarca en cuanto a infraestructuras. Que ni estamos, pero lo peor de todo es que ni se le espera. Y esta es la única realidad. Y es el mejor resumen que puede narrar esta indignación, esta insensatez. Hay tantos calificativos para poder definir lo que el gobierno de España hace con la comarca de la vea baja que me vayáis a permitir que me quede aquí. ¿Qué otro problema tiene nuestra comarca de la vea baja? La nacional de 132. Y esto lo sufrimos más en la costa. Y es de lo que quiero hablar. Porque al final, ya que la parada de la costa, Torrevieja, Guatemala y los municipios del entorno estamos sufriendo lo que es un colapso. No hay una vía, no la hay, que nadie la busque. En el parado nacional que tenga 50.000 vehículos de media al día. Su parte vasco uñana se ha centrado en la falta de presupuestos para desarrollar los proyectos de conexión entre Orihuela y Torrevieja, ya que uno de los grandes hándicaps que trae la comarca es el escaso trazado ferroviario. Se agraveo sigue estando y seguimos sin las cercanías, sin mejorar las cercanías, seguimos sin potencia grave, seguimos sin hacer en el ministerio la aportación que tendría que hacer con el tren de Orihuela-Torrevieja. Chico Puch intenta echarle un carro y dice que lo asume, que lo va a estudiar, no deja que la educación lo haga y aquí seguimos reclutando, mareando la pérdida entre unos y otros. Pasan los años y estamos exactamente igual. Desgraciadamente, una vez más, tenemos que salir a manifestar que somos discriminados, que se nos vinilea, que somos los peor considerados de todo el territorio nacional.